Quiero verte, tú dime cuándo Yo no soy como él, yo te sigo esperando Date prisa, por favor, contesta Quiero tenerte encima como aquella vuelta Y dime si tú quieres más Que matamos la necesidad Solo una noche y nada más Que matamos la necesidad Si te viene o te vas, solo dime ¿Qué vamos a hacer cuando ya esto termine? Te lo juro que no aguanto más Ya no aguanto más Solo dime qué ¿Qué vamos a hacer? Si ya no puedo ver Las horas que pasan, girl Tú dime qué vamos a hacer Solo dime qué ¿Qué vamos a hacer? Si ya no puedo ver Las horas que pasan, girl Tú dime qué vamos a hacer Solo dime qué Solo dime mami qué vamos a hacer Yo nunca te reemplacé Mi corazón y cuerpo no piensan en otra mujer Voy a buscarte a las seis Quiero llevarte a un hotel Y convertir nuestra velada en una luna de miel ¿Y por qué no hacemos lo que ya sabemos? Ya nos conocemos como para andar con juego Y lo admito, soy adicto a tu veneno En otra vida me tatúo hasta tu pelo Y aunque no comprenda el porqué de tus mentiras Y aunque me descuida Dejaré que el tiempo te lo diga Sigo pensando en volverte a ver ¿Qué vamos a hacer? Si ya no puedo ver Las horas que pasan, girl Tú dime qué vamos a hacer Solo dime qué ¿Qué vamos a hacer? Si ya no puedo ver Las horas que pasan, girl Tú dime qué vamos a hacer Solo dime qué Ay, yo sé que está puesta Pero no es pa'l problema Vente conmigo y olvide la pena El tiempo está pasando Mi cama ya me anhelas Vente conmigo, la hora no es ajena Y dime si tú quieres más ¿Qué más dábamos la necesidad? Solo una noche y nada más ¿Qué más dábamos la necesidad? Si te vienes o te vas, solo dime ¿Qué vamos a hacer cuando ya esto termine? Te lo juro que no aguanto más Ya no aguanto más ¿Qué vamos a hacer? Si ya no puedo ver Las horas que pasan, girl Tú dime qué vamos a hacer Solo dime qué ¿Qué vamos a hacer? Si ya no puedo ver Las horas que pasan, girl Tú dime qué vamos a hacer Solo dime qué Yo, yo Si te va a gustar Te dejas llevar Suéltate, soy un animal Tú vas a ser queer Y vas a repetir Yo no me vengo rápido como ese heel Te echo como sé Y repetimos mami como la última vez En el cuarto del hotel En mí a este placer Uy Qué rico como te toqué Y te gusta como brilla Yo soy muy fina Esos cabrones no llegan ni a los tobillos Soy millonario Y desde chico Aliento el mono en el fucking record Yo, yo ¿Qué vamos a hacer? Si ya no puedo ver Las horas que pasan, girl Tú dime qué vamos a hacer Solo dime qué ¿Qué vamos a hacer? Si ya no puedo ver Las horas que pasan, girl Tú dime qué vamos a hacer Solo dime qué Daba en priecha Gabriel Dealer De la calle record Nación de historia Colombia, Argentina Vamos internacional, mami ¿Qué vamos a hacer? ¡Bra! ¡Bravo! 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 Gracias.